Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase vampírico y hoy voy a traer uno de los mazos que se ha estado utilizando mucho vampírico, sobre todo estas expansiones pasadas que no salían nada bueno y era el mazo como que comodín, ¿no? ¿Qué juego? Pues el mazo vampírico noctífago, siempre me va a ir muy bien y gracias a este hechizo, comienzo de la pesadilla, la carta rota de brot, agrega dos combatientes al azar desde tu mazo a tu mano, invoca aquí murcielos del bosque, aquí igual número de combatientes agregados a tu mazo, por este efecto, que no sea un tipo de maquina, invoca el robo de producción y es igual número de combatientes agregados a tu mano por este efecto, básicamente por tres ponemos dos toques, uno a uno y encima robamos dos cartas, una carta brutal, pero ¿qué pasa? que este mazo tiene una barbaridad de robo, ¿no? Tenemos el pasto de sangre, roba dos cartas, tasa de daño por dos, demonio de roca gemela, con la roca esta que te da también roba dos, sí, mazo de robo es una barbaridad, pues un mazo que tiene un finisher, que roba mucho, pues ha mejorado y ha subido al tier de una forma increíble, ¿de qué va este mazo? pues de hacerte daño a ti mismo, la sinergia, dañarte mucho, mucho, mucho a ti mismo, curarte también mucho, con cartas como flauros, que cuando muere te curas, o por ejemplo la edad de lascivia, que da robo de vida y te puede curar una barbaridad, ¿no? Pues combinando eso, con el daño que podamos hacer, con el demonio del ojo maldito, que puede limpiar el área, igual al daño que te ha hecho, y tal, pues el mazo ha mejorado muchísimo y es muy, muy bueno. Yo, si tenéis estos murciélagos noctífagos, os lo recomiendo, para aquellas personas que incluso no quieran montarse el mazo de máquina, que es caro, porque ven estas las monas, y algunas cartas más, que son doradas y tal, es caro, si tenéis este mazo, podéis jugarlo, que es muy, muy bueno, eso sí, la siguiente expansión que rote, este murciélago noctífagos, rota, se va, así que tenedlo en cuenta, y igual que he dicho, que si lo tenéis, lo jugáis, si no lo tenéis este mazo, no tenéis estos murciélagos, yo no recomiendo que lo crafteéis, ¿vale? Os recomiendo que crafteéis más vampiros de máquina, que va a durar más tiempo. No obstante, es muy buen mazo, vamos a echar unas partidas y vamos a ver qué tal está este vampírico noctífago en el meta actual. Vamos a darle cañita. Va el demon dimensional enfrente. No tienen corazón en los dimensionales, son buenos. Así que, vamos a ver qué es más rápido los dos, ¿no? Bueno, pues nos va a quedar simplemente esta demonio, que nos va a dar robo de carta, y ya tenemos aquí las cartas de coste cero. Las cartas de coste cero intenta tener varias en la mano para sacar flávoros, ¿vale? Flávoros lo tengo aquí, os lo enseño. En materialización. Si es tu turno número 3 o máximo, que esta carta cuando utiliza el recibo de daño por cuarta vez durante el turno. Sí, si tenemos dos cartas de coste cero, es mucho más fácil sacarlo, ¿no? Así que, no las tiráis, por ejemplo, ahora podría haberla tirado para robar más cartas. Pero como tengo jugadas, no lo voy a hacer. Podría robar, pero no. Vamos a jugar esto aquí. Se lo dejaron un bicho, robo el siguiente turno, tampoco hay problema. Mira, esto ya son dos de daño. Ahora robaré. Es muy interesante esta roca del fuego azul con flávoros, porque tenemos un hit de daño gratis cuando la juguemos, ¿no? O sea, está muy bien. Solo tenemos que hacernos tres ese puerto. Pues seguimos. Sin problema. Damos la carta rota. Vamos a jugar a la vez. Pues yo creo que simplemente vamos a robar. Y... ¿Qué ramabal qué? Esto es muy bueno como ramabal. Pero es que esto luego limpio en área. Vamos a ver qué tal no esto. No, aumenta también nuestro contado de daño. Hemos robado un flávoros ya. Era inevitable que alguna de estas robes, pero se va a extraer. Como es que el mazo robó una barbaridad. Pero la va a extraer por eso. Tenía tanto que no. Con esto, mira, estos son dos tips. Encima me cuidado. Bien. Otro tramo de dos tips. Y así podemos jugar esto. Atacar. Y ya serían tres. Con esto me puedo curar. Y serían más tiki. Necesitamos uno. Vamos a hacerlo. Sería uno de ella. Uno de que me he llevado. Otro de ella. Otro al final de turno. Como solo necesitamos una más para jugar esto. Y nos guardamos el morcelaguito para combinarlo con el demonio. ¿Están? ¿Flauras? Tampoco lo que tenéis que pasaros. Si podéis ir guardando las cartas para ir sacando más flauras. Vosotros a hacerlo. Algunas que no hemos hecho mucho daño. Y esto ya tiene seis contadores. Así que el siguiente turno ya... Bueno, veis. Este vídeo es que me he hecho ya de una miedo. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplemente jugar esto. Se activa Llega el Nareik. Y robar más cartas para buscar el murciélago. ¿Puedo llegar a hacerme cuatro de daño? Es otra opción. Son dos. Tres. Y con esto le podemos pegar mucho daño. Esa opción me gusta bastante. Incluso usar esto. Pero esto es que me gusta para limpiar. Entonces deberíamos guardar la evolución. Así. Vamos. Una. Dos. Escuadra. Y mirad que hemos sacado ya la otra flauta. Bueno. No la tenemos en la mano. La presión que le hemos metido. Y ahora lo bueno es que... Puedo tirar esto y no pego la mesa. Ahora tengo que jugar esta jugada. Estás seguro para buscarle al murciélago. O incluso con banderay podría llegar a ganarle a tanto. Bueno. Eh. El ahora mismo lo tiene jodido. Vale. Lo tiene. Lo tiene fastidia. Va a robar para intentar frenar eso. El murciélago. Madre mía. Tengo un banderay. Y otro. O sea. Puedo jugar esto para limpiar aquí simplemente. Pero no me termina con ganar. Yo creo que es más bueno hacer esto aquí. Lo puedo dejar. Lo puedo dejar a muy poca vida. Si le pego. A ver. Estos son cuatro o cinco. Yo creo que sí. Lo puedo usar la bola. Y me da mucha presión, ¿no? Me he hecho a mí este turno. No, bueno. Qué jugada. Todo lo que pasaba hasta... Se te olvida y se ve. Me he hecho a mí este turno. Tu turno sigue. No, no. 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 Padre de vida. 5-7, difícil. Tiene que limpiarme todo. Bueno, tiene que estar toda su potencia para limpiarme, y yo ahora necesito nada más con esto vamos a buscarnos ya el letal del siguiente turno, así que esto ya no debería de almorzar aquí simplemente matamos a uno y ya puede incluso decir... puede que me mate, puede incluso limpiar para no cometer cero riesgos, de esta forma no lo voy a matar, pero bueno por lo que sea, le mato de limpio vaya que se necesita varios artefactos, 3 artefactos de 4 ataques y si cuantos de daño sea suficiente no iba a poder con el maná, pero imagínate que en lo que sea vale, pues, me he jugado y le metemos con burcegos gigantes y ya está los dueños, vale como veis, el mazo roba mucho y he tenido un poquito mala suerte en no robarnos pero es que he robado tantas cartas que es que al final te lo traen pues vamos a echarlo con tira vale, dracónico sabes quien es más rápido si el rampeando o yo tirándole cosas a la cara vale, tenemos muy buena mano este siervo esta banalei realmente no lo quiere al principio con tira flauro no lo quiera vale, ya la mano no me está gustando tanto banalei no lo quiera, flauro no lo quiera lo único bueno es el siervo y resuelvo el siervo vale, damos un corte cero vale, vamos a jugar banalei regalo de familia y trae el murciélago y a intentar hacer una jugada una sierva muy agresiva por ejemplo hacer rampeo vale, podemos hacerlo vale, que mejor es mejor porque le pongo a la cara de hecho fue un 2-4 creo que está bastante bien vamos a intentar hacer una forma muy agresiva esto no se suele hacer vale este tipo de jugada pero como tampoco mi mano no es que sea una barbaridad vamos a jugar flauros podemos jugar esto 1,2 esto y esto se me deja poner 3 flauros para que crezca un poquito más esto es un 3-4 esto da un poquito más de miedo a que juega lo bueno de estas jugadas es que no me pueden limpiar todo así que me mata el flauros que pega el 5 o me mata el 3-4 pero todo todo si puede matarlo todo si tiene trabajo ahora me mata eso le da miedo que se tira chico lo tiene todo no me baja nada más bueno intentamos robo de cartas 3-4-5 vamos a presionar vamos a presionar vamos a presionar que en algún momento saldrá la carta puede que no salga mal esta forma de ir a lo loco que si me dejaba esta palnares muerto en la mano no iba a poder hacer nada así por lo menos tengo como una salida agresiva no? imaginaos que ahora me sale algo para robar empiezo a robar le echo ya mucho daño y cuando llegue el murciano y cuando llegue el murciano lo puedo matar este tiene un 4 de vida esto es importante vamos a limpiar es que no se si lo puedo matar caza 3 su ramón mira no puedo dañarme no puedo dañarme pero aun así yo creo que es que me interesa devolucionarlo para pegarlo mejor y esto cuando lleva son dos tics si consigo más daño puedo llegar a tener esto para rematar satán esto da puta daño eh son 4 dentro casi que esto me aparece no lo estoy haciendo tan mal igual no puedo limpiar si ahora no puedo limpiar aquí tengo 6 se lo puso para robar está 3 de vida ah pues parece que la forma agresiva puede ser buena si se cura ahora este jodido posidón ahora lo voy a robar mientras no se cure mientras no se ha quedado para curarse estamos bien una broma estamos bien si no se puso lo robamos cuando ya no se ha quedado no se ha quedado qué pena tío lo van a robar por favor no se ha quedado no se ha quedado no se ha quedado no se ha quedado lo que creo es que me ha faltado daño si se cura estoy... oh no se va a curar se va a curar se va a curar o no, o me puede matar también me puede matar son 8 que mala suerte cuál ha sido más rápido no hemos tenido la suerte de tener 0 para el 8 no hemos tenido una salida un poco rara no hemos tenido roba de cartas yo creo que lo hemos orientado bien a jugar de forma muy agresiva y nos ha faltado un poquito de daño si hubiésemos tenido un poquito de suerte también podíamos haber ganado vamos a echar otra partida vamos a echar la última vamos a ver uff que bueno es esto regalo de la familia, regalo de la familia para toda la sangre si por favor si por favor vamos a ver a ver si podemos hacer un Floral 3 sería bonito vale vale, tenemos el Floral 3 pero que es lo mejor que queramos esto comprar un Forestal yo me lo guardaría para turno 5 porque puede ser partida si limpia su mesa lo malo es que vamos a tragar un poco de daño uff no me da fastidiar el de ambos ya pues tengo que hacerme mucho daño para matarle eso si tiene 7 de vida o 8 de vida entonces esto va a ser duro eh pero que no sea el de ambos prefiero que sea un imperial normal pero me da miedo eh como le mete a un bufo como le mete a un un mazo que se hace daño para bajarme la vida lo único que voy a hacer es hacerme daño para que me haga el más fácil y eso no me gusta nada que grueso eso no me lo esperaba si no si no tul bum lo siento no me va a bajar floroso floroso ebo que está muy bien si pego todo aquí le muevo a la cara robo esto me lo creo guardar vale, vale, ramo aval que me hace daño aquí y esto para que... es Gure 5, pues yo sé que me lo va a ganar o menos me lo voy a ganar siguiente turno, con 3 daños nada más, también sacaría este pero es que me gusta más al demonio este a ver qué hace este hombre, me da miedo si pudiera ser 7 daños 5, ostia, que se muevo limpiarle eso es demasiado bueno limpiarle eso es demasiado bueno ahora pues podemos robar con esto jugar a la cibia si queremos curarnos o también otra opción a la cibia del demonio no está mal, porque me voy a poder robar luego no me confío no me confío que te cuero a la isla acérdame que tengo la isla vale, 1-1, puñetero vale, pues esto está muy bien puedo pegar mucho, es poco cuando pega así esto está claro a ver mala pregunta es hago más daño yo creo que sí ¿por qué? porque esto va a ser un bicho muy molesto para un imperial es un 7-6 7-8 Ahora puedo jugar este comienzo Si quiero un remalo Si no me mata ese bicho Tiene que usar Todos los recursos que pueda Para matarme un 7-8 Mira eso Me parece estupendo Me parece estupendo Esto cuánto mete ya de 11 O me mata O muere Bueno se puede curar A veces Las tesoras te pueden curar No me ha generado tesoras Se acabó Con la porción hago Y como veis Turnos 8-11 de daño No está mal Está bastante bien Bueno pues Este es el mazo Del vampírico gigante El vampírico noctífago El mazo De masoquista De hacerte mucho mucho daño Y devolvérselo todo al rival De una vez Como que hay un mazo Bastante bueno Y si tenéis el vampírico noctífago Yo lo recomiendo Si os gusta el vampírico Pues si os gustó el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer conocimientos A más vídeos Mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós Adiós